hola soy domingo de tu taller de bricolaje bueno vamos a ver lo sencillo y rápido y fácil que es colocar una rejilla de ventilación una puerta galvanizada ahora a continuación comentaré por qué lo hago y para qué lo hago y pero antes le voy a mostrar que esta rejilla que dejaré aquí en la descripción del vídeo donde comprarla además del resto del material que he usado y las herramientas es una rejilla que viene con un sistema de sucesión que no me interesa porque porque la puerta voy a colocar colocarle rejilla en su parte interior y parte exterior y ese sistema de sucesión de rejilla me va a tropezar ya que el grosor de la puerta hará que tropiece es otro sistema de sucesión con lo cual lo he retirado como han visto y voy a dejar aquí en la parte superior derecha la tarjeta un enlace a un vídeo que hice hace tiempo y correspondiente artículo donde les explico las tres formas que conozco de retirar remaches de cualquier objeto en este caso de todas formas como han podido apreciar lo he hecho con el taladro y la broca pero aquí tendrás más detalles de cómo hacerlo qué broca usar y otras formas que también uso y se pueden usar y que yo conozco para retirar remaches vale les cuento esta puerta una puerta que se va a estar exteriores una puerta que está en medio del campo una puerta que está colocada de acceso a un sistema de riego de un estanque y ahí se produce mucha condensación de agua y está estropeando la puerta con teniendo en cuenta que es carbonizada y lleva dos años colocada ya está bastante estropeada entonces que le he hecho que lo voy a hacer le voy a colocar una rejilla de ventilación en su parte superior y parte inferior de la misma para que es entre aire y esa condensación sea menor ya he colocado aunque no lo ha mostrado por la otra cara de la puerta he colocado en la rejilla y voy a explicar cómo colocar en este lado que al fin y al cabo es lo mismo para este lado que para el otro y para cualquier puerta galvanizada he marcado el centro de la puerta a partir de ahí y midiendo el alto y el ancho de la rejilla le he trasladado esa medida a la puerta y a continuación como estamos viendo lo estoy cortando con una radial ese hueco una radial y disco de corte dejaré todos los materiales necesarios aquí en la parte inferior en la descripción del vídeo hay que tener en cuenta que tenemos margen porque desde la parte trasera lo que estamos midiendo y cortando a la solapa lo que es el tapajunta hay aproximadamente dos centímetros y medio con lo cual podemos dejarlo un piquitín más grande unos milímetros que no hay problema y margen para para que tape ese corte tape lo que es la rejilla además hay que tener en cuenta no podemos pasarnos mucho sería su 12 milímetros porque al quitar el sistema de subesión lateral ese que trae la propia rejilla que no un sistema de seguridad muy fiable si se quedaría acoplado pero cualquiera con destornillador que apalanque podría extraer la rejilla de ventilación con lo cual voy a sujetarlo con remache no lo voy a hacer con tornillos porque no un sistema seguro remache si es más seguro porque ofrece más resistencia a cualquier persona que intenta entrar ahí estamos ya retirado la chapa ahí vemos el otro lado de la rejilla eso era lo que está en el interior cuando me corté lo corté primera por primera vez ese es el relleno de la puerta galvanizada un cartón extrusionado que viene muy bien pegado y lo he cortado con el cúter y lo he retirado y ahí estoy presentando la rejilla como están viendo para que acopla perfectamente dentro del hueco que hemos cortado bueno ya tenemos presentado la rejilla de ventilación podemos colocar entre la rejilla de ventilación y la puerta una goma adhesiva podría ser una buena opción pero teniendo en cuenta con una puerta que está en el campo no lo he visto necesario vale podemos hacer a poner un cordón de silicona de sicaflex pero bueno el cliente me ha pedido lo más económico y la opción más económico hacía esta de abrir el hueco colocar la rejilla ahora estoy perforando para colocar los remaches no es el sitio más idóneo pero bueno voy a colocar unos remaches blancos para que se noten lo mínimo posible y que le demos mayor seguridad digamos que no una puerta a modo que va a quedar decorativo es para un estanque con lo cual y el cliente ha pedido que sea lo más económico posible entonces esta es la opción más económica más eficiente de colocar la rejilla y más rápida y si quisiéramos unos acabados más bonitos tenemos que hacerlo de otra forma vale si te ha parecido interesante a la me gusta y compártelo suscríbete al canal para hacer un nuevo vídeo que voy a haciendo más de apoyar mi trabajo acuerdo de activar la campanita para recibir la notificación de los nuevos vídeos si tienen alguna duda o sugerencia ya saben aquí en la parte inferior en los comentarios un saludo y hasta el próximo vídeo